RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan unos minutos a las 3, las 2 en Canarias y después de la información, como siempre, regresa al mundo de los misterios a Radio Nacional. Gracias a todos por estar ahí conectados con nosotros. Muchos temas se esperan, redes sociales abiertas. Lo recordamos en Blanco Radio y RNE, por si queréis conectar con nosotros. Y ahora nos vamos con unas hermanas que tienen una forma de ver la historia de una manera peculiar. Con ellas, nos dejamos. Un nuevo capítulo. Llega al espacio en blanco con estas dos profesoras que saben mucho de historia. Las hermanas Lara, María y Laura. Buenas noches. Buenas noches, Miguel y oyentes. Hola, Miguel. Un placer que estéis de nuevo con nosotros. Para nosotras también. Sois damas templarias, me han dicho. Pues sí, nos nombraron, después de estar ya investigando durante unos años sobre los templarios y nos pedían un montón de conferencias y también de los programas de radio y tele, nos nombraron comendadoras honoríficas de la Orden del Temple y a mí en concreto también madrina templaria, que justo me llegó el nombramiento a la vez que una banda de rock andaluz me nombraba también madrina. Y sonreímos, Laura y yo, porque el estereotipo de templario hoy día coincide bastante con el de rockero. ¿Qué me dices? Nosotros estamos convencidas de ello, que los rockeros de hoy habrían sido templarios en el siglo XII. ¿Qué me dices? De hecho, a veces te adelanta un camión por la carretera y lleva la cruz de los templarios, algún eslogan del rock y dices, es que hay un binomio. Estas son las dos invitadas, son así de originales. Yo soy un apasionado del mundo de los templarios, sin embargo, se ha tergiversado mucho su historia. ¿Habéis hecho también, me decías, una serie para una televisión alemana, volando por España sobre los enclaves templarios? Para el Canal Arte, la televisión pública franco-alemana, estuvimos volando en avioneta por los principales hitos de la reconquista y también por lugares templarios, a pie en el castillo de Ponferrada, en avioneta, por Naranco de Bulnes y por Covadonga, y sobre todo para recoger ese misterio de los templarios, que aunque fue una orden que no surgió como tal en 1118 en España, ni que decir tiene que uno de los sitios donde tiene más identidad es en nuestra nación. Y son espacios que se han convertido en lugares de poder por méritos propios. La historia de los templarios comienza en Jerusalén. Nueve caballeros, ¿qué buscaban allí? Algunos dicen que el Santo Brial, la Mesa de Salomón, etcétera, etcétera. ¿Qué hacían allí en Jerusalén? Y luego nos venimos a España. En 1118-1119 es con Hugo de Payens y con otros caballeros cuando surge la orden del temple. Son caballeros del templo de Jerusalén, de ahí esa denominación de templarios. Era la época de las cruzadas. El papa Urbano II había predicado en 1095 la primera cruzada. Había un fervor popular, la gente se alistaba a las cruzadas y los caballeros también. Los caballeros querían conquistar una parcela de cielo para su salvación futura, a cambio de su sangre en las cruzadas o a cambio de las donaciones. Eso explica que los templarios, desde esos primeros años del siglo XII, se conviertan en una orden tan poderosa, en una multinacional, en una orden que traspasa lo religioso para convertirse en una macroempresa. Pensemos que, por ejemplo, los templarios que tenían los cuatro votos de pobreza, castidad, obediencia, pero también de obediencia y acatamiento de todo lo que dijera el papa, van a estar en el punto de mira de otras órdenes y otros grupos religiosos dentro del mismo cristianismo en aquellos momentos, porque son como los preferidos. Y eso luego les pasaría a los jesuitas, cuando en 1540 Ignacio de Loyola fundara la Compañía de Jesús. En el libro con el que ganamos el premio al Gava, Laura y yo, Ignacio y la Compañía del Castillo a la Misión, un premio que concede el corte inglés con la editorial Edad, comparamos a los jesuitas con los templarios, porque Ignacio de Loyola también quiere ir a Jerusalén, también mantiene esos cuatro votos, y qué orden ha estado tan expulsada y tanto en el punto de mira a lo largo de la historia, como la de los jesuitas, aunque después llegara un miembro de los jesuitas, el papa Francisco, al Vaticano, cuando siempre se ha hablado del papa negro, el papa blanco, y la rivalidad con franciscanos y dominicos, entre otras cuestiones. Pero lo que buscaban en un primer momento era rescatar el templo de Jerusalén, ese templo milenario, el templo de Salomón, que había sufrido destrucciones y que ellos quieren restaurar como presencia viva de Cristo en un tiempo de lucha, con el islán de lucha abierta, en la que los reyes, como por ejemplo San Luis, Luis IX, rey de Francia, se alista en la propia cruzada, y lo mismo desde las islas británicas y desde otros territorios. Mucha gente me está preguntando cómo sabéis tanto, ¿habéis estado todavía estudiando o qué? Porque es que os hago una pregunta y os vais con 14.000 datos diferentes. Creo que llevamos en el ADN algo que nos acompaña desde antes de nacer, desde que nacimos, nosotras somos así. Nosotras tuvimos una fase ágrafa, claro, cuando éramos muy pequeñitas. ¿Qué es eso de ágrafa? Pues que no sabíamos leer ni escribir antes de tener 3-4 años, claro que es cuando se empieza a desarrollar esas funciones, pero nuestra abuela Pilar es la mujer más sabia del mundo. Y este verano nos contaba que su abuelo Santos, en Torralba, un pueblo de Cuenca, del que lleva apellido el licenciado Torralba, al que hemos traído como visitante a Espacio en Blanco otras noches de misterio, bueno, pues que su abuelo Santos tenía una cueva llena de libros. Ahí es habitual el uso de las cuevas como bodega. Pues, aparte de Tinajas, tenía muchos libros en el tránsito del XIX al XX, cuando él desarrollaba esa faceta intelectual, nació en el XIX. Así que podemos pensar que uno de nuestros tatarabuelos era como el mago Merlín. Libros de dinosaurios y libros de templarios, nos dice nuestra abuela Pilar. Que a nuestra abuela le contaba que en el paso de las décadas de los siglos volvería el calor a la tierra, no habría inviernos, todo sería como verano. Habría animales grandes del pasado que volverían y otros que se extinguirían. Cambio climático. Increíble estas dos invitadas. Vamos con los templarios. Llegan a España, tienen un poder increíble, se hacen una multinacional, tú has dicho, inventan los cheques, tú entregabas una encomienda al principio del Camino de Santiago, o cualquier camino, entregabas todo tu dinero, te daban un papelito y lo podías conseguir tu dinero en cualquier otra parte y te evitabas que los bandidos te lo quitaran a lo largo del camino. Así es, con códigos cifrados, eran tratantes de caballerías, tenían flotas de barcos, eran protectores de los peregrinos del Camino de Santiago, al mismo tiempo que protegían la logística de las cruzadas, es decir, que parecían hombres imbatibles, tan fuertes como el castillo de Ponferrada, castillo templario que nos parece inexpugnable. Ahora nos vamos con él. ¿Pero eran tan buenos como nos han contado o había detrás algún otro tipo de interés? Pues se dice que cuando se quitaban el yelmo, la armadura, estaban sus pieles oscurecidas, porque es que estaban siempre en la guerra, siempre al sol, en la intemperie, que tenían un código secreto de comunicación, que cabalgaban a lomos del mismo caballo, que tenían una coordinación tan fuerte que se entendían por la mirada, que no podían aceptar el beso en la mejilla de una mujer, aunque fuera de su familia. Y, bueno, pues este misterio los hizo grandes y los hizo tan envidiados. Ya. ¿Su relación con las mujeres cómo era? No podían mirarlas a los ojos, tenían que ser célibes. Y, además, es que ese célibato lo llevan a ultranza hasta el punto de que son al 100% soldados y al 100% monjes. De manera que desarrollan un estoicismo, una capacidad de reprimir instintos. Por otro lado, también una bondad que los lleva en un tiempo muy difícil, porque recordemos que en 1085 Alfonso VI todavía ha conquistado la antigua capital visigoda, Toledo, también Madrid, Guadalajara y otros territorios. Muere Alfonso VI a principios del siglo XII y empiezan a llegar después, en los siguientes reinados, en oleadas, los templarios. Y caen bien, caen bien a la condesa Teresa de Portugal, caen bien a los reyes que había en los distintos reinos cristianos de la zona hispánica. Y eso va a sacar más envidias en las malas personas que los rodean. Ellos eran buenos. A ver, que hubiera algún templario que hiciera, no sé, algún comentario fuera de tono o algún desmán. Pero eran personas muy entrenadas. Podemos decir que eran como una especie de samuráis, pero en occidente. Estaban muy curtidos. Que seguían su usido particular, su camino del guerrero. Muy estoicos. Y sobre todo, que ven la interculturalidad. Porque hay testimonios de que estando buscando las reliquias de los israelitas en el templo de Salomón, en Jerusalén, tenían como amigos a los musulmanes. Y no lo dicen los templarios, lo dicen crónicas islámicas que dicen que cuando tenían un problema esos musulmanes iban a los templarios. Porque dicen, mis amigos, los templarios tienen solución para casi todo. Vale. ¿Había mujeres templarias? No se sabe la presencia dentro de la orden de ninguna mujer con nombre de mujer que participara en la orden del temple. Pero sí de muchas mecenas y de muchas mujeres simpatizantes con la causa. No sería raro que alguna hubiera entrado en la orden templaria vestida de hombre o con un seudónimo, como le pasó después a la hermana de Felipe II, que entra con el seudónimo de Montoya en la compañía de Jesús en el siglo XVI. Habéis escrito un libro que se llamaba Enclaves Templarios. Me gustaría que repasáramos cuatro o cinco de ellos. Quienes queráis. Has hablado de Ponferrada. Nosotros hicimos hace muchos, 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 muchos años un programa dentro del castillo de Ponferrada cuando todavía no estaba reconstruido un lugar absolutamente mágico y como tú decías, se han convertido en lugares de poder. Cuando ellos se asentaban en un lugar haciendo una encomienda, un castillo o algo es porque allí había algo muy, muy potente. Buscaban ubicaciones cerca de ríos, en zonas muy bien comunicadas. Eso es algo atávico de todas las civilizaciones desde el Tigris y el Eufrates o desde el Nilo, en el caso de Mesopotamia y Egipto, en el nacimiento de la escritura. Pero también es cierto que esos lugares han mantenido una magia que, por ejemplo, se conserva hasta el siglo XIX con las leyendas de Becker o hasta el presente, porque en 1981, que justo es el año que nacimos aquí, las comendadoras templarias presentes, Laura y yo, el Vaticano hizo un recuento de organizaciones que podrían ser llamadas templarias y había más de cuatrocientas. Pero, sin embargo, la cosa no había hecho más que empezar porque cada vez proliferan más secciones o más asociaciones. Claro que son asociaciones porque es que todavía no se ha levantado la prohibición a los templarios que lamentablemente se puso en la Baja Edad Media porque al final los templarios sufren desde el poder, el ser grandes. Ellos habían sido los que habían dado a los reyes los préstamos, a los papas les habían permitido ir conquistando territorios para la fe cristiana. ¿Y qué pasa? Que Felipe IV el Hermoso, el rey de Francia, cuando ve que no puede devolver el préstamo que su abuelo San Luis había contraído con los templarios, se los carga, los considera sacrílegos, herejes y los manda a excomulgar. Pero el papa se arrepiente y después de que hayan ardido en Notre Dame va a circular el rumor de que el papa había levantado la excomunión hacia los templarios y ahí está el pergamino de Chinón que ya en época contemporánea se redescubrió pero se sigue sin hacer nada por lavar la imagen de los templarios y ya remolé, pues tuvo que ser pasto de las llamas. Vale, el Baphomet, ¿qué era eso del Baphomet? Que era una de las causas contra las que estaban, que si tenían pactos con el diablo, adoraban a un ser extraño como podía ser esa cabeza, ¿qué era eso? Ellos celebraban especialmente dos fiestas a lo largo del año que eran San Juan Bautista en la noche del 23 al 24 de junio que es el día de la natividad del primo de Jesús y luego también celebraban el solsticio de invierno y a San Juan Evangelista, el mejor amigo de Jesús. Luego eso tenemos que pensar que lo mantiene la masonería, de algún modo, ya al final de la Edad Moderna. Cuando un poder trata de eliminar a una persona y convertirla en cabeza de turco, en chivo expiatorio, le tiene que echar encima toda la porquería que pueda. Y ahí es donde son acusados de pactos satánicos cuando ellos en ningún momento habían entrado en el juego o en la artimaña de pactar con las fuerzas del mal. Eran personas muy austeras y a la vez creyentes. Lo que pasa es que la ambición de todos los que lo rodeaban acabó con ellos. Y el misterio sigue alimentándose. Lo del Baphomet era supuestamente una cara barbada que ellos adoraban. También en algunos casos se presentan otros rasgos o incluso asociaciones con el macho cabrío. Y se hablaba también de que hacían rituales que rayaban la orcenidad. Pero eso hay que pensar que son difamaciones que se hacen para acabar con el clavo que está sobresaliendo y que es el que tiene más brillo y el que tiene más fama. Espacio en blanco. Cada madrugada de sábado a domingo la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Hoy acompañados de encomendadoras templarias ¿sois? Sí, comendadoras honoríficas del temple. Ahí tenemos nuestros diplomas enmarcados en nuestra casa de la Alcarria Conquénse en Villaconejos de Tabaque. Yo también tengo mi capa templaria. Pero no hablemos de ello. Cuéntame, Castillo de Ponferrada, ¿qué era ese lugar? ¿Cubrían todo el camino de Santiago para proteger a los peregrinos? Sí, se emplaza en lo que fue un castro celta en la zona del Bierzo similar a otros castros. Pero este castillo que tiene su origen en el arte románico podemos decir que en 1178 de una forma muy temprana el rey Fernando II de León permite que los templarios establezcan allí una encomienda en Ponferrada. En 1180 el rey expide un fuero para la repoblación de la villa que había surgido un siglo antes se documenta la primera fortificación en 1187 y vemos como el castillo de Ponferrada nuevamente pues aparece en las disputas entre los reyes ya no en este caso entre el islam y los cristianos sino dentro de los reinos cristianos entre el reino de Castilla y el reino de León. Me explico. En 1196 hay un ataque es de Alfonso VIII de Castilla y como Alfonso VIII lo apoyaban los caballeros del temple Alfonso IX de León que iba esa parte de la corona cristiana ese reino independiente de León iba con la orden de San Juan pues decide en represalia quitar Ponferrada a los templarios y tras varias disputas en 1211 Alfonso IX hace las paces con la orden del temple le herdona la vía de Ponferrada a cambio de que se dan algunos castillos así que vemos nuevamente como las disputas entre los poderosos pillan en medio a los templarios y ellos pues se convierten un poco en el chivo expiatorio de los complejos o problemas que ellos tuvieran por el control del territorio por la conquista bien castilla bien león de la zona durante el reinado de Fernando IV es cuando se produce el juicio en Francia que ha explicado María contra los templarios y que supone la disolución de la orden que lugar tan increíble lo que hay alrededor del castillo de Ponferrada todo el vierzo ¿verdad? María ¿algún otro sitio que me quieras contar? Sí Jerez de los Caballeros en Extremadura donde se dice que el comendador de los templarios después de sufrir la amputación de los brazos seguía luchando con la espada en la boca con esa fiereza y ese deseo de conservación del territorio también se ha especulado con la procedencia templaria de algunos otros lugares pasa mucho con los personajes que en un momento han sufrido el ostracismo y luego todo el mundo se disputa la pertenencia a ese personaje o a esa orden es el caso del fuerte de San Francisco en Guadalajara que se piensa que pudo ser antes de capilla ducal y mausoleo de los duques del infantado y antes de ser mucho antes convento franciscano pues que pudo tener también un origen templario los templarios estuvieron en todos los sitos de la reconquista los vemos entrar en Sevilla con Fernando III los vemos también de niñeros otra profesión de los templarios cuando les tocó ser niñeros de Jaime I el conquistador el rey de la corona de Aragón los vemos también con Alfonso VIII en las navas de Tolosa en 1212 y una de las mentiras que va a desmontar esa mala fama que sin criarla despertaron los templarios por ser las personas más intuitivas de su tiempo pues la tenemos con el Cid y es que la espada del Cid la Tizona fue custodiada durante siglos en el castillo templario de Monzón de hecho su dueño el dueño del castillo era yerno de Rodrigo Díaz de Vivar al estar casado con una de sus hijas y entonces los oyentes de Espacio en Blanco pensarán pero entonces el señor de Monzón era un despiadado claro porque como todos nos hemos estudiado en el cantar de Mio Cid en esa primera obra o precoz del castellano que la afrenta de corpes y lo malos que eran los yernos del Cid los infantes de Carrión pues estaremos pensando entonces el señor de Monzón era un despiadado no era templario y eso ya quiere decir que era una persona formal era una buena persona ese yerno del Cid rotundamente no era un despiadado es que no se trata de la misma persona es que los juglares fabularon con la idea de que los yernos del Cid eran dos malas personas pero no lo eran tampoco se llamaban Elvira y Sol las hijas del Cid se llamaban María y Cristina y una de ellas estaba casada con el señor de Monzón y ahí estuvo la espada de don Rodrigo Díaz de Vivar durante siglos cuántas mentiras nos han contado la historia la última y nos vamos estamos en año jubilar en Caravaca de la Cruz la Cruz de Caravaca son términos que van unidos a la fuerza Caravaca y la Cruz y Cruz y la Caravaca bueno pues es ese castillo el de Caravaca de la Cruz también un enclave que el rey castellano Alfonso X el Sabio donó a la orden del temple y después pues podemos citar ya como último para generar más misterio porque se centraron mucho los autores románticos en el XIX en este espacio la ermita de la Vera Cruz en Segovia un espacio que fue declarado monumento histórico artístico en 1924 por las pinturas románicas que fueron levantadas de su cabecera para trasladarlas al Museo del Prado y se atribuye la construcción de esta ermita a los caballeros templarios sin duda un edificio que está vinculado a la historia del temple que era conocido como la iglesia del Santo Sepulcro y otro de esos lugares de poder lugares tan increíble que María y yo visitamos y que realmente entendemos que igual que los personajes históricos nos buscan para que contemos su historia ante el micrófono con la pluma en los libros aquí en Espacio en Blanco también los sitios nos llaman dime y precisamente la inspiración te sobreviene en los momentos más insospechados y recuerdo que estando en Sevilla compuse realizando investigación sobre los templarios pues me retiré del trabajo arqueológico un momento para componer una poesía sobre la musa donde menciono a los templarios y si me dejas leo una estrofa la musa con el hombre se hermanó te hermanaste musa a través de la palabra y narraste tu camino con pormenores sin maulas volvió a escribir el pasado la lágrima envuelta en gasa viajaste de Roma al Ebro de Ítaca hasta Numancia te aferraste a la experiencia y por las olas más bravas con la falda de sirena volaste de trasnochada vertiendo a la lengua innata el júbilo del bandolero y el solaz de la templaria Vaya dos personajes que estáis hechos y os agradezco que estéis aquí en el espacio en blanco si quieren saber más habéis escrito un libro que se llama Enclaves Templarios y forma de contacto con cualquiera con los dos Historia Hermanas Lara en Instagram el canal de Youtube al que pueden suscribirse también gratuitamente y ver muchos programas en la tele y también podcast de radio escucharnos Hermanas Lara Facebook María Lara Martínez Laura Lara Martínez Cátedra Libre Las Dos Iberias para los defensores del libre pensamiento como nosotras y Twitter arroba DRA María Lara abreviatura doctora arroba DRA Laura Lara también en LinkedIn María Lara y Laura Lara y non nobis domine non nobis sed nomini tuo da gloria no a nosotros no a nosotras señor no a nosotras sino a tu nombre sea dada la gloria el lema templario que bien que haya gente como vosotras tan académicas y que estéis tan abiertas a todas esas cosas que a veces no nos cuentan un placer y nos resulta fascinante cada vez que estamos en espacio en blanco en los días siguientes o pasando luego las semanas y los meses que en las conferencias o comprando o en el banco nos dicen te escuché el otro día en espacio en blanco que bonito que sigue haciendo gracias una no que pasa que hora es las dos en punto donde estamos que le pasa a la radio en medio del bosque y la radio no va que es esa luz un accidente no tengo ni idea pero es enorme no podemos pasar se te ha galado el coche no se ha parado solo ¿qué le pasa? no sé no responde mira parece que hay tres personas en la cuneta voy a salir espera espera no son no son personas corre sal del coche vienen hacia aquí hacia los árboles corre hacia los árboles vamos corre nos están perseguiendo detrás de los arbustos vamos se han parado están mirándonos son muy altos para ser para ser humanos sí pero ¿cómo nos hemos metido en esto? una luz enorme nos cierra la carretera el coche no arranca nos persiguen tres seres que no parecen humanos y estamos escondidos detrás de unos arbustos mientras nos vigilan esto es surrealista ¿cuánto deben medir? pues están pasando al lado del coche y mide casi dos metros de alto le sacan más de medio metro se están marchando parece que van hacia ese claro del bosque sí se están agachando están buscando algo en el terreno parece que sacan algo de la tierra son como objetos cilíndricos enterrados si estaban enterrados es que ya vinieron antes a enterrarlo cuidado agárrate oh no vuelve a mirar hacia aquí lo agarró se ha levantado agáchate no siguen mirando no no están volviendo hacia la carretera van en dirección a la luz se están metiendo por detrás está cambiando de color como a rojo ilumina todo el bosque se está elevando no hace ruido ahora cambia a blanco ha pasado por encima de nosotros vamos 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 al coche vamos súbete para un cara a la primera corre vámonos antes de que vuelva madre mía ¿a quién le vamos a contar esto? estás entrando en el espacio en blanco lo desconocido te aguarda en un lugar espacio en blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España y ahora viajamos hasta el mar hasta los océanos donde hay algunos misterios en ellos nos esperan barcos fantasmas un tema sorprendente ya veréis hubo un tiempo en la historia en que un poder a veces político y religioso dominaba y controlaba gran parte de lo que se llamaba el imperio español y tenemos en el programa a nuestro hereje favorito que habla de todo ello que investiga que busca datos y nos los trae aquí al espacio en blanco es Fermín Mayorga buenas noches Fermín hola que tal Miguel muy buenas noches un placer de nuevo que estés con nosotros es mío también hoy con un tema que fíjate que hay tantas cosas que han ocurrido con la Inquisición pero de esto nunca se había hablado yo no sabía que la Inquisición tenía incluso barcos que eran los barcos de la Inquisición si los barcos de la Inquisición española pues eran bueno una parte oscura y perturbadora de la historia marítima porque durante la época de la Inquisición se utilizaron barcos para transportar a aquellos acusados de herejía y otros crímenes religiosos hacia los tribunales inquisitoriales donde a menudo enfrentaban juicios y sentencias los oyentes que se imaginen por ejemplo América Latina verán que tenemos Argentina que tenemos Uruguay que tenemos Paraguay que tenemos Chile etcétera pero solamente en todo ese territorio donde se hablaba el español había tres tribunales de la Inquisición el de Perú el de México y el de Cartagena de India por lo tanto esas personas herejes de esos lugares de Cuba etcétera Puerto Rico tenían que ir en barco hasta esos espacios y claro a veces en esas trayectorias pues los barcos sufrían determinadas desgracias piratería que atacaba a veces tempestades y eso hacía que muchos de ellos naufragasen y precisamente se creasen en torno a ellos determinadas leyendas que iremos contando pero se sabe que los viajes en barco de los prisioneros de la Inquisición eran extremadamente peligrosos y en algunos casos bueno pues brutales las condiciones a bordo pues solían ser un poco inhumanas porque eran eso eran herejes y por lo tanto no eran bien tratados con hacinamiento a veces enfermos maltratados normalmente y los prisioneros eran pues frecuentemente también sometidos a esas torturas durante el viaje porque en los bajos del barco existían no solamente unas pequeñas cárceles para esta gente donde iban atados a argolla sino también algunos aparatos de tortura para agilizar de alguna manera ese proceso y cuando llegasen a México Cartagena de India o Perú ya prácticamente tener las declaraciones hechas a los inquisidores de esos espacios y la presencia precisamente de los barcos de la Inquisición por ejemplo la desembocadura del río Guadalquivir durante el periodo de esta institución en España y en América pues es un hecho histórico que refleja sin duda alguna esa influencia y el control de esta institución en la región y en América y durante los siglos XVI, XVIII y parte del XVII también lógicamente la Inquisición Española tenía una gran presencia en Andalucía también especialmente en ciudades como Sevilla y Cádiz que se encuentran en la desembocadura del río Guadalquivir y los barcos de la Inquisición se utilizaban precisamente para varios propósitos uno de los más importantes era el control de los puertos y el comercio marítimo para evitar la entrada de libros prohibidos ideas o personas precisamente consideradas heréticas por la Iglesia Católica por ejemplo libros luteranos que entraban muchísimos a veces y que eso era un problema porque se contaminaba de alguna manera la ciudadanía con esas nuevas ideas de Lutero y estos barcos patrullaban las aguas cercanas a la desembocadura del Guadalquivir inspeccionando navíos en busca de material considerado peligroso para la ortodoxia religiosa y los barcos de la Inquisición en la desembocadura del Guadalquivir pues también desempeñaban un papel crucial en la lucha contra la piratería contra el contrabando etcétera y bueno la región de alguna manera bueno pues experimentaba una gran actividad marítima debido a su ubicación estratégica en ese comercio con las américas y otros territorios también coloniales españoles y desde luego como resultado digamos las autoridades religiosas y civiles pues consideraban necesario mantener una presencia constante en el mar para proteger de alguna manera esos intereses económicos y políticos del reino del momento y claro estos barcos de alguna manera bueno pues tenían también una misión en la desembocadura de este río Guadalquivir que era precisamente desempeñar ese papel crucial en esa lucha contra estas historias que hemos contado de a veces ciertos piratas que se acercaban hasta las costas españolas de esa zona y de otras también donde vestidos de monjas vestidos de frailes muchas veces bueno porque tenían algunas mujeres a bordo también cómplices de ellos entraban en tierra adentro cazaban a determinados españoles y luego se los llevaban a tierras de morería donde en las mazmorras de por ejemplo Tetuán o de Argel etcétera encerraban a estos cristianos para que se llevase a cabo con ellos la famosa redención de cautivos donde los padres trinitarios y los padres mercedarios pues tendrían que ir a rescatarlos estos barcos no solo realizaban patrullaje y registro de otros navíos sino que también servían como plataforma para llevar a cabo interrogatorios y como dije anteriormente torturas en alta mar ¿qué se intentaba demostrar con estos barcos el poderío quizá que tenían? hombre entre otras cosas la presencia de los barcos de la Inquisición tenía un impacto simbólico es decir era una demostración visible del poderío de la Iglesia y del Estado recordándole precisamente a la población que la herejía y la disidencia serían perseguidas sin piedad y esta atmósfera del control y represión contribuyó a mantener la hegemonía del catolicismo en la región durante siglos y bueno estos barcos también eran utilizados para transportar a los inquisidores y a sus équitos desde los centros de poder de la Inquisición hacia las diferentes localidades costeras donde se llevaban a cabo investigaciones y juicios y esto les otorgaba una gran movilidad y capacidad de respuesta ante cualquier amenaza percibida a la ortodoxia religiosa en resumen los barcos de la Inquisición eran una manifestación tangible del poder y la influencia de la Inquisición en la región así como precisamente bueno una herramienta crucial para la vigilancia represión y control de las poblaciones el comercio y la navegación en las zonas durante la época de la Inquisición en España y uno de los aspectos quizás más aterradores de estos viajes era precisamente esa incertidumbre sobre el destino final de los prisioneros muchos eran llevados a juicio y ejecutados públicamente mientras que otros bueno desaparecían en los oscuros calabozos de la Inquisición morían bajo tortura etcétera sin dejar rastro y se cree que algunos de estos prisioneros muertos en el mar bueno pues podrían de alguna manera haber dejado un legado de sufrimiento y angustia contribuyendo precisamente a la narrativa de los barcos fantasmas asociados con la Inquisición que hay bueno pues demasiadas historias y muy muy interesante cuéntanos algunas de ellas porque son apasionantes los que estoy viendo por aquí bueno pues mira los barcos fantasmas son un tema fascinante que sin duda alguna ha capturado la imaginación de la gente durante siglos y yo creo que son parte de la rica tradición de las historias marítimas y de la mitología naval que se encuentra en muchas culturas de todo el mundo y lo que me parece más interesante sobre los barcos fantasmas de la Inquisición es esa combinación de misterio de aventura tragedia que rodea de alguna manera estas historias y desde antiguas leyendas hasta relatos modernos los barcos fantasmas son esos símbolos de los peligros del mar y los misterios del océano representan la idea de que el mar puede ser tanto un lugar digamos bello idílico y de libertad como un lugar de peligro y perdición y además los barcos fantasmas a menudo están vinculados a eventos históricos reales lo que le da precisamente un sentido de autenticidad y sobre todo profundidad que de alguna manera resuena con la gente y en términos de psicología humana creo yo que los barcos fantasmas también nos intrigan porque representan la idea de lo desconocido y lo inexplicable y sobre todo nos atraen porque desafían nuestra comprensión del mundo y nos invitan de alguna manera a explorar esos límites de lo que sabemos y lo que creemos posible y hay ejemplos ejemplos que podemos precisamente contar porque ellos sin duda alguna están cargados pues de ese misterio por ejemplo el del juicio final en el siglo XVI durante el apogeo de la inquisición española un galeón conocido como el juicio final zarpa desde el puerto de Cádiz en una misión especial ordenada por el santo oficio y a bordo una tripulación formada por inquisidores implacables en algunos casos porque los de Sevilla fueron muy agresivos torturadores expertos que iban también en el barco y un grupo de acusados de elegía y brujería aguardaban de alguna manera su destino y durante el viaje los prisioneros eran sometidos a esos interrogatorios que ya hemos indicado sin embargo a medida que avanzan los días extraños sucesos comienzan a perturbar de alguna manera la tranquila travesía del galeón y los miembros de la tripulación hablan de sombras que se deslizan por los pasillos vacíos y escuchan lamentos durante la noche se dice incluso que las almas atormentadas de aquellos que han perecido bajo la mano de la inquisición han regresado para buscar venganza y una noche en medio de una tormenta feroz el galeón desaparece sin dejar rastro llevándose consigo precisamente a todos los que estaban a bordo y desde entonces se dice que el juicio final pues vaga por los mares como una sombra fantasmal que aparece solo en las noches de tormenta condenado de alguna manera a revivir una y otra vez los horrores que ocurrieron en su cubierta y a través de relatos como este pues exploramos los miedos y las supersticiones que rodeaban a esta época de la historia recordando precisamente los terribles crímenes cometidos en nombre de la fe y la justicia y además recordemos también que estos marineros muchos de ellos cuando visionaban este tipo de historias cuando llegaban a casa pues las contaban muchas veces a sus hijos a sus esposas a sus amigos y por lo tanto todo esto se iba propagando poco a poco todo esto pero bien son historias que has sacado de esos legajos que investigas ¿no? muchas de ellas son lógicamente historias que están ahí que están en los legajos de la inquisición recordemos que hay una inquisición del mar que así es como se denomina hay legajos de juicios precisamente en el archivo histórico nacional sobre esa inquisición del mar y los reos cuando ellos están de alguna manera bueno pues siendo testificados por el santo oficio pues ellos cuentan todas las hazañas que realmente han sucedido en alta mar en este caso no han podido contar a los que fallecieron pero si alguno ¿no? que visualizaron y supieron toda la realidad de todo esto pero hay inclusive bueno barcos completamente requisados por la inquisición como una especie de expropiación de bienes y toda la tripulación detenida muchos barcos sobre todo ingleses alemanes holandeses porque ellos abrazaban a Lutero le habían encontrado precisamente el libro en los bajos y toda la tripulación desde el capitán al último del barco eran detenidos y llevados a las cárceles secretas de la inquisición en Sevilla pero si todo esto está perfectamente documentado ¿y había un galeón español que era un buque fantasma? sí en el siglo XVII durante los oscuros días de la inquisición española precisamente un galeón navegaba por los mares en una misión encargada por el santo oficio también y su propósito era buscar y capturar aquellos considerados herejes y enemigos de la fe llevándolos ante la justicia inquisitorial para eso para ser juzgados y condenados y este galeón era temido y era muy odiado por muchos y su llegada a cualquier puerto era señal de inminente peligro de terror para aquellos que vivían bajo la sombra del santo oficio y los inquisidores a bordo como hemos dicho anteriormente tenían esa fama de ser implacables en su búsqueda de la verdad utilizando esos métodos brutales de tortura para extraer confesiones como por ejemplo la tortura de la toca cuando a la persona la echaban en el potro le metían un embudo una gasa y un embudo en la boca y comenzaban a echarle agua destilada hasta que dijese la verdad o la garrucha que eran elementos que solían estar también dentro de esta de estas naves pero la historia más inquietante no era su misión de cazar hereje sino lo que sucedió en una noche fatídica en medio de una tormenta digamos despiadada mientras navegaban por aguas turbulentas el galeón fue embestido por un rayo desatando precisamente un infierno de fuego y destrucción a bordo y a pesar de los esfuerzos frenéticos de la tripulación por controlar el incendio el galeón de la Inquisición fue consumido por las llamas y se hundió en las profundidades del océano junto a todos los que estaban a bordo y se dice que en esa noche de tragedia las almas de los condenados y de aquellos que sirvieron al santo oficio quedaron atrapadas en un estado de sufrimiento eterno y desde entonces los marineros que navegan por la zona donde se hundió cerca de la costa de Argentina cuentan historias de avistamientos inquietantes dicen que ven un galeón envuelto en llamas que surge de las profundidades durante las tormentas con los lamentos angustiosos de las almas perdidas resonando en la oscuridad y a través de estas historias se transmiten precisamente esas cicatrices indelebles dejadas por aquellos tiempos oscuros que siguen acechando en las profundidades del océano y en la imaginación de quienes las escuchan sin duda alguna no es el único caso y también el espectro del galeón santa justicia vaya nombre que tenía en el siglo XVI y durante la época de la inquisición española precisamente este galeón el santa justicia surcaba los mares en una misión de búsqueda y castigo de los supuestos herejes y blasfemos y este imponente barco estaba capitaneado por el inquisidor Diego de Montoya conocido precisamente por ser implacable agresivo buscando precisamente aquellos que desafiaban esa ortodoxia religiosa y este barco estaba envuelto en una atmósfera también de terror y opresión los prisioneros a bordo eran sometidos a interrogatorios brutales a esas torturas que se hacían mientras el inquisidor Montoya buscaba confesiones y condenas pero la verdadera tragedia ocurrió en una noche oscura y tormentosa mientras el santa justicia navegaba por aguas turbulentas cargados de reos de determinados lugares de Chile para ser llevados hasta el tribunal de Lima pero antes de llegar fue arrastrado por una tempestad feroz el viento parece ser según las crónicas que estaba bastante potente aullaba ese rugido del viento y las olas golpeaban furiosamente contra el casco del barco y los truenos resonaban como en cualquier tormenta en ese cielo oscurecido y en medio de la tormenta un motín ante el miedo estalló entre los prisioneros quienes desesperados por escapar de su destino de tortura y muerte se rebelaron contra sus captores en un momento determinado y el caos pues reinaba en cubierta mientras los hombres luchaban por su libertad en medio de la furia de la naturaleza pero el destino del barco estaba sellado con un estruendo ensordecedor parece ser que un rayo impactó directamente en el mástil principal del galeón partiéndolo en dos y enviando el barco a un abismo de oscuridad y de caos y desde entonces se cuenta se dice que este barco se ha convertido en un barco fantasma condenado precisamente a vagar por los mares para siempre y los marineros que han tenido la desgracia de encontrarse con ese espectro del galeón pues cuentan historias de una visión espeluznante un barco precisamente envuelto en sombras y relámpagos con los lamentos de los condenados resonando en la bruma nocturna cerca de las costas del Perú y además el navío de las almas condenadas vaya nombre este y que tenía que ver además con una maldición a Hernán Cortés exactamente durante el apogeo de la Inquisición en el virreinato del Perú se dice que un navío conocido con ese nombre el navío de las almas condenadas así lo llamaba el pueblo surcaba las aguas del océano pacífico llevando consigo una obra de misterio y de terror y este barco con sus velas negras como el carbón dice el documento y su casco cubierto de musgo de moho era temido por los marineros y lugareños por igual se decía que el navío de las almas perdidas o condenadas casi como lo llamaba el pueblo estaba tripulado por inquisidores y sus secuaces quienes buscaban de alguna manera erradicar cualquier forma de herejía o disidencia religiosa en la región pero la verdadera tragedia ocurrió en una noche oscura y tormentosa cuando el navío de las almas condenadas desapareció misteriosamente en medio de las aguas del pacífico y desde entonces se dice que el barco se ha convertido en un espectro condenado a vagar por los mares por toda la eternidad y los pescadores y marineros que se aventuran por las aguas donde se dice que aparece el navío de las almas condenadas cuentan historias de una visión espeluznante un barco envuelto en la niebla con las velas ondeando en el viento y el eco de lamentos angustiosos que resuenan en la noche y Hernán Cortés el famoso conquistador español que lideró la expedición que condujo a la caída del imperio azteca tenía una flota de barcos que lo acompañaban en su travesía hacia el nuevo mundo entre estos barcos estaba precisamente el Santísima Trinidad un galeón majestuoso que se decía que llevaba la bendición de Dios en su nombre sin embargo a medida que Cortés y su expedición avanzaba en su conquista de tierras desconocidas comenzaron a escucharse rumores sobre extrañas apariciones en el mar y se decía que por las noches cuando la luna brillaba sobre las aguas oscuras precisamente se podía ver un barco fantasma siguiendo en silencio a la flota de Cortés con las velas ondeando en el viento sin que se viera ninguna tripulación a bordo al principio los hombres de Cortés atribuyeron estas apariciones a la superstición y la imaginación exaltada por el miedo pero a medida que pasaban los días y las noches la presencia del barco fantasma se hizo cada vez más inquietante y bueno la tripulación comenzó a temer que estuvieran siendo perseguidos por una maldición que los perseguiría hasta el fin de sus días se dice que el Santísima Trinidad y su tripulación fueron condenados a vagar por los mares del nuevo mundo por toda la eternidad como castigo por los crímenes y las injusticias cometidas durante la conquista de América este tipo de leyendas precisamente y de historias quienes las contaban y las solían contar eran los nativos los nativos de América Latina precisamente contra aquellos que ellos consideraban bueno sus enemigos y sobre todo el líder Hernán Cortés como tal porque de alguna manera bueno los sometía y por lo tanto este tipo de historias pues estos indígenas marineros que a veces también iban con Cortés pues cuando llegaban a tierra en un momento determinado pues contaban todo este tipo de historias a sus hijos a sus mujeres o a sus allegados y ya terminando en el año 1519 parece que Hernán Cortés se encuentra con algo sí el encuentro con el navío abandonado precisamente en el año 1519 en plena expedición de Hernán Cortés hacia las costas de México la flota española avistó a lo lejos un barco solitario oscuro y abandonado precisamente navegando en las aguas del Golfo de México intrigados precisamente por este inesperado hallazgo los hombres de Cortés bueno pues deciden abordar el misterioso navío al subir a bordo se encontraron con una escena desoladora la cubierta estaba toda llena de polvo bueno pues algunas telarañas y los mástiles se alzaban imponente pero sin velas y no había señales de vida humana en ninguna parte sin embargo lo más inquietante fue lo que encontraron en la bodega del barco toneladas de riquezas y tesoros de incalculable valor abandonados a su suerte se rumoreaba entre los marineros que aquel navío había sido abandonado por su tripulación debido a una maldición que los había llevado a la locura y que ahora estaba condenado a vagar por los males para siempre algunos decían que el barco estaba habitado por los fantasmas de los antiguos marineros que todavía clamaban por su salvación desde las profundidades esta historia refleja un poco ese aura de misterio de peligro que rodeaba a los exploradores y conquistadores que se aventuraban en las aguas desconocidas del nuevo mundo durante la época de la conquista de América pero sin duda alguna los barcos de la Inquisición algo real perfectamente documentado pues también sirvieron precisamente para crear este tipo de leyendas porque como dijimos anteriormente muchas veces los barcos de la Inquisición pues tenían que llevar a esos reos de países de espacios donde no había Inquisición hasta los espacios donde se encontraban los tribunales y por lo tanto ahí a veces surgían tragedias y esas tragedias luego se conmemoraban de alguna manera y se recordaban pues a través de este tipo de historias y de leyendas de barcos fantasmas etcétera etcétera una nueva historia que nos ha traído nuestro hereje Fermín Mayorga acerca de esos barcos de la Inquisición muy 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 desconocida ¿Puena más de contacto contigo con esos blogs que tienes o esa chimenea que tienes de vez en cuando? Bueno pues a través de mi blog el blog del hereje a través del canal de Crónicas de Chimenea y también bueno pues a través de Facebook Instagram etcétera etcétera pedidme documentación y pedidme información donde encontrar determinadas cosas para trabajos que ellos quieren realizar yo encantado de colaborar Que bien que revivas esta serie de cosas y que pongas nuestra visión sobre cosas que desconocemos que sigas haciéndolo te mando un abrazo fuerte y te seguimos esperando aquí en el Espacio en Blanco Será un placer porque como siempre la historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie Sí señor fuerte abrazo hasta prontito fuerte abrazo hasta luego ¡Gracias! Terminamos por hoy nos dejamos ahora con los servicios informativos de las cuatro o las tres en las Islas Canarias y nosotros volvemos en siete días nos esperan programas especiales todavía de verano con muchas sorpresas Nuestro deseo es compartir con vosotros en la madrugada este tiempo mágico de la radio y el Espacio en Blanco es un buen medio para hacerlo Feliz semana para todos volvemos en siete días disfrutad del verano de las vacaciones no paséis mucho calor y ahora hasta las cuatro si tenemos un poco de tiempo os dejamos con un poco de nuestra música mejor música Feliz semana para todos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!